Muchísimas gracias Fátima y bueno ya sabe que los martes tenemos invitado de lujo, por eso me da muchísimo gusto saludar a Juan Manuel González, autor de Engordando a la Vaca y hoy vamos a platicar de cinco lecciones que aprendimos de la famosa serie El Juego del Calamar. Juan Manuel, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Buenos días, sí, sí, buenos días a todo nuestro auditorio. Efectivamente, muy buena serie. Sí, te picas. Sí, sí, la verdad es que solo tiene nueve capítulos y aunque está un poco, si lo platicamos así, lo analizamos muy bien, la verdad es que sí está un poco medio deprimente, ¿no? Medio depresiva. Sí, claro. Porque pues sí está complicado el asunto ahí con la gente, nos hace ver, digo yo, de hecho yo cada capítulo que veía me depremía más, pero en el buen sentido, o sea, sí, sí te deja así medio agachado porque está fuerte, está muy fuerte la serie. De una vez ha visto ahí spoiler alert para que no vayan a creer. Ok, está tiempo, está tiempo. De una vez ha visto tiempo, así es. Pero bueno, sí es importante, la verdad es que sí, después de ir viendo conforme a los capítulos, la primera mitad sí me la eché de uno en uno, o sea, dejando tiempo, unos días de recuperación para los otros. Entonces, sí, sí me di cuenta que a la segunda mitad como ya me ganó la ansiedad de ver cómo acaba, ¿no? Entonces, como que me los eché más seguidos, ¿no? En un fin de semana terminé de verla. Pero sí, está muy interesante los mensajes y las lecciones que tiene la serie, empezando con la primera de que la codicia no tiene final feliz, ¿no? Claro. O sea, la codicia, o sea, en la parte del juego que pues obviamente es por dinero específicamente, en donde hay 476 participantes y solo va a ganar uno. Y en el sistema del juego, pues sabes que el que gane, no solo es que gane el dinero, sino que es el único que va a quedar vivo literalmente, ¿no? Este, sí, sí, sí está muy, 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 muy gruesa la serie porque a la mitad, después de la primera, me parece que después del primer juego, este, que se va en la mitad de entrada, ¿no? Este, se va el grueso de los participantes, hay un intento por dejar el juego, ¿no? Hay un intento por dejar el juego, este, lo logran suspender por votaciones, pero es impresionante ver cómo esa gente que ya está dentro, dice, a pesar de que como pasó la primera prueba, que sigue vivo todavía, pero está viendo, además les ponen una bola arriba con el dinero que va cayendo en efectivo, este, como que los motiva, ¿no? Como ratoncitos que están así esperando su queso literalmente, los motivan obviamente para que les hagan esas situaciones de que, ay, me está picando el dinero, quiero quedarme más, ¿no? Entonces, a pesar de eso, la gente empieza a discutir fuerte porque se quieren quedar unos, o sea, a pesar de todo, unos están asustados, se quieren largar, no les importa el dinero y otros, ¿no? Ganan por un voto y se van, bueno, pero al final terminan regresando. Al final es, es eso, ¿no? Cuando tú trabajas por el dinero, la verdad es que no, no, no tienes mucha posibilidad de que te vaya bien ni tienes un final garantizado feliz porque, aunque dicen por ahí que el dinero es la felicidad, este, no es la felicidad, perdón, yo me atrevo a decir que no es la felicidad, pero es un medio importante para conseguir la de manera mucho más rápida, ¿no? O sea, no es que lo material, pero sí es una combinación, siempre lo he dicho, un balance en tu vida de lo espiritual con lo material, no está peleado lo espiritual con lo material como en algunas ocasiones nos han hecho intentar creer, ¿no? El problema es eso, que llegues a ese nivel, la codicia, que solo trabajes por el dinero, ¿no? Yo siempre he hablado del triángulo, la abundancia siempre tiene que ver con hacer lo que te gusta, que seas bueno en eso y por ende el dinero viene solo, eso es por añadidura, entonces si lo haces porque es lo que te gusta, el dinero va a venir, si lo haces solo por el dinero es cuando empiezan las problemáticas, ¿no? De solo eso, porque empiezas a hacer cosas que normalmente no harías, ¿no? Exacto, es que eso es lo que te iba a decir, porque cuando tienes únicamente el enfoque del dinero en la cabeza, comienzas a romper incluso hasta con cuestiones éticas y con cosas que no sabías que realmente que podías lograr cuando realmente el tema del dinero es tu objetivo. El tema, lo acabas de decir ahorita, haces cosas que ni tú imaginabas que ibas a hacer, ¿no? Entonces, ese es como el primer punto de la codicia de a dónde te lleva o te puede llevar, ¿no? Pero a un final feliz, con toda seguridad te digo que no. Lo segundo es que disfruta tus familiares mientras los tienes, ¿no? Hay una parte, las tres principales, por lo menos, personajes, e incluso que son los tres últimos que se quedan en la final. Los tres tienen relaciones con sus parientes muy malas, ¿no? O sea, uno con su mamá, uno con su hermano y la otra con su mamá también, ¿no? Y curiosamente todos se están dejando para el día de mañana, luego, este, ¿no? No llevan una relación y cuando quieren, pues dos no salen y el que sale, pues llega y su mamá está, pues, fallecida. Entonces, ¿me entiendes? O sea, porque se fue dos días, una semana, lo que haya sido. Entonces, sí es complicado, y poniéndolo ya al día de hoy, que tengas familiares y que no los puedas disfrutar y te llevas como objetivos de fin de año siempre diciendo, no, voy a salir más con mi papá a llevarlo al cine, voy a salir con mi mamá a llevarlo a cenar, con mi abuelita, con mi abuelito. Y se te pasa el año y dices, chin, no pude. Entonces, cuando, desgraciadamente, la persona ya no está, lo lamentas mucho y dices, chin, de vida. D, si tuviste 20, 30, 40 o hasta 50 años para hacerlo y no lo decidiste hacer, ¿no? Entonces, disfruta de tus familiares mientras los tienes. Ese sería el segundo punto. El tercer punto es que una verdadera amistad no tiene precio, ¿no? Al final, ahí se demuestra mucho, sobre todo con el protagonista, que es con el que más crea, se crean nexos con las personas, los demás como que sí se enloquecen, ¿no? El otro hace cosas por, ya un poco más a la defensiva, ¿no? O sea, por sobrevivir. Y los demás que estaban muy cerca de él, se empiezan a traicionar entre ellos y etcétera, ¿no? Entonces, él como ayuda a la persona mayor, al viejito, y luego como ayuda a la chava, y luego como, o sea, sí, entre el grupo que empezaron a formar al principio, se empiezan a ayudar. Entonces, hoy y en estos días, más que nada, que hay mucha gente doble cara, triple cara, diría yo. Sí es importante que estas que son verdaderas amistades, las valores, ¿no? Porque, pues, en la calle no están las cosas como que muy bien como para, la gente ya no tiene, o sea, se están perdiendo los valores de una manera impresionante, todo el mundo ya falta respeto de una manera muy fácil y pues. O sea, creemos que la gente es como desechable, ¿no? Es correcto, es correcto, ¿no? O sea, si me sirve, qué bueno, si no me sirve también, o lo uso mientras me sirve, y luego ya no, ¿no? Y eso está, de verdad, está muy mal. Entonces, de alguna manera, pues, las amistades que tienes, pues, obviamente, valóralas, ¿no? Porque no tienen la amistad, de verdad, la amistad de verdad que no tiene precio. Así es. El cuarto punto sería que no te permitas llegar a estar mal en lo económico y en lo emocional, ¿ok? Qué importante. Si tú te permites llegar a estar a un nivel mal, vas a empezar a hacer cosas que, que eso es lo que la mayoría de la gente, o sea, todos los que están, los que invitan a jugar allá, la, vamos a decir, en ese, en la serie específicamente, la similitud que tienen es que están muy mal económicamente. Es jugar con la necesidad. Es correcto. Pero es obvio que esa necesidad económica ha traído una, una, una situación también emocional, ¿no? Entonces, están vulnerables y en la vulnerabilidad se los llevan, obviamente los atraen hacia el, hacia el juego, ¿no? La cadenita. Exactamente, ¿no? Este, la necesidad te hace tomar, o sea, el que tú te hayas permitido llegar hasta allá, te hace tomar unas decisiones cada vez peores, porque tú puedes estar pasando, estar malos momentos, malas situaciones, o sea, malos, o sea, ratos, ¿no? Lo que no puedes permitirte es que esos malos ratos se conviertan en malos, en malas semanas, en malos meses, en malos años y se convierte en una pésima vida, ¿no? De alguna manera. Entonces, hay que cuidar muchísimo esa parte, no permitirte llegar hasta mal. Si no lo puedes controlar tú, pues acude a ayuda, ¿no? No sé si un mentor, un psicólogo, psiquiatra, guía, lo que sea, amigo, pero que te permita, obviamente, no te permita caer allá. O sea, te digo, puedes tener un mal momento, pero no, no una mala vida. O sea, que estés mal, de verdad, porque estar así te va a llevar a tomar unas decisiones totalmente erróneas, ¿no? Claro, y además uno conoce sus límites. Uno sabe cuándo va rayando ya en un punto que es casi, casi, por decirlo así, catastrófico. Entonces, ahí es cuando tenemos que ser como un punto de balance y saber qué es lo que realmente tenemos que hacer. Es correcto. Y si te das cuenta que te está ganando, ¿no? La emoción o el sentimiento, pues pide ayuda, ¿no? Así es. Y para cerrar, el último es no te enganches, ¿no? Estamos, o sea, al final del juego, que es el ganador que tiene el dinero, que ya está bien, que ayudó a los otros con los que había hecho conexiones, al final se queda clavado con eso de que se quiere como que entrevengar y lo dejan entrever, ¿no? Como que está molesto con ellos cuando el que realmente tomó la decisión fue él. Al que le estaba yendo mal era él. Entonces, de alguna manera, esto nos dice que, o sea, porque además lo amenazan de que si sube al avión, ya saben que estaba subiendo a un avión y retorcedió y no se subió. O sea, a pesar de eso, ¿no? No sé si decirle, entre comillas, valiente, pero al final se enganchó, ¿no? Se enganchó en el quererse, ¿no? Y cuando una relación no funciona, cuando un trabajo no funciona, cuando algo no funciona, un negocio no funciona, no hay que engancharse de que no, que sí va a funcionar o sí quiero, porque eso es lo que no te permite crecer y desarrollarte. Te quedas estancado y no creces para nada. Entonces, mejor suelta y deja ir y se acabó. Como decían por ahí, que a veces es importante saber dónde hay que poner punto final cuando estamos insistiendo en poner comas. Pues como siempre, mi querido Juan Manuel, es un placer que estés aquí con nosotros y te esperamos la siguiente semana. Claro que sí, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Que eso sea, muchísimas gracias a Juan Manuel González por estar aquí con nosotros y tenemos más información para usted. Pero antes, nos vamos a una pausa. Este es Ipsi Noticias más temprano. Gracias. Gracias. Gracias.